Desde un volcán que despierta tras 815 años dormido, a las tribus perdidas de la selva amazónica, estas son las 15 cosas más escalofriantes captadas con drones. Número 15. Fagradalsfjall. Hace apenas un año, un gigante despertó repentinamente de su letargo de siglos. En marzo de 2021, tras 815 años de permanecer inactivo, el volcán Fagradalsfjall entró en erupción. Traducido libremente, su nombre significa montaña en el hermoso valle. Y esta montaña ofreció un espectáculo asombroso que fue captado por un dron, ofreciéndonos una visión única del escalofriante poder de la naturaleza. Aunque escalofriante, quizá no sea la palabra correcta en este caso, ya que la lava puede alcanzar temperaturas de 1200 grados centígrados. Tres semanas antes del suceso, se había iniciado una serie de terremotos. En el momento de la erupción, los científicos registraron más de 40.000 seísmos en esta región. Afortunadamente, solo unos pocos fueron sentidos por los habitantes de los pueblos vecinos. Pero los temblores hicieron temblar a todos los científicos al darse cuenta de que eran el resultado de un rápido levantamiento de la corteza. Esto ocurre cuando el magma ejerce presión sobre la corteza terrestre porque quiere salir. Pero no hay forma de saber con seguridad si se producirá una erupción o si el magma se enfriará. Durante tres días, todo estuvo en calma. No hubo terremotos y parecía que todo había terminado. Pero entonces, apareció una luz naranja en el cielo. Entonces, los expertos dieron un paseo en helicóptero y determinaron que se trataba de una erupción turística. Es decir, una pequeña erupción a la que se puede acceder fácilmente. Así que en lugar de huir, los lugareños acudieron en masa a disfrutar del espectáculo. Y pronto, se convirtió en una atracción turística. Número 14. Centros comerciales abandonados. Los centros comerciales se han vuelto extremadamente importantes en el mundo moderno. No es solo que sirvan de centro para los negocios locales, creen puestos de trabajo y apoyen la economía local. sino que han crecido más allá y tienen un importante papel cultural en la vida del hombre moderno. Por eso, cuando vemos un centro comercial abandonado, resulta mucho más inquietante que ver una casa abandonada. Por ejemplo, un centro comercial abandonado tiene esa sensación inquietante y distópica. Se suponía que era un lugar donde la gente se reunía y socializaba, y ahora es como un cascarón vacío desprovisto de presencia humana. Estas inquietantes imágenes de drones bien podrían ser una escena de Blade Runner 2049. O incluso mejor, uno siente que en cualquier momento se verá rodeado por los muertos vivientes. Al mismo tiempo, las imágenes contrastan fuertemente con lo que solía ser este centro comercial. Imagínese a toda la gente de compras, comprando regalos de Navidad, yendo al cine, y posiblemente dándose su primer beso allí mismo. En el caso del White Flint Mall de Rockville, está previsto demoler este centro comercial de 38 años de antigüedad. Tiene que dejar paso a una urbanización al aire libre, que mezclará viviendas, comercios y restaurantes con edificios de oficinas y parques. Todo eso suena muy bien, pero si la historia nos ha enseñado algo, al cabo de otras pocas décadas, eso también será demolido para dar paso a algo nuevo. Supongo que no se puede detener el progreso. Número 13. Criaturas extrañas. Desde que los drones se hicieron populares, hemos estado viendo una filmación asombrosa tras otra. Y una de las cosas que han perseguido los entusiastas de los drones, son seres críptidos que hasta ahora solo han sido materia de leyenda. Por ejemplo, en este vídeo de aquí, vemos lo que parece ser Bigfoot paseando por el bosque. O este inquietante vídeo, que muestra un árbol sacudiéndose violentamente. Cualquiera puede ver que se trata de un árbol enorme. Una persona podría trepar a un árbol así, y no se movería ni un ápice. Así que verlo sacudirse de esta manera, nos lleva a la conclusión de que quien quiera, o lo que sea que lo esté haciendo, debe ser enorme. Luego está esta filmación que aparentemente muestra una sirena. Todos recordamos la metedura de pata de un documental, o debería decir falso documental del canal Animal Planet, en el que engañaron a la gente haciéndole creer que las sirenas eran reales. Pero aunque Animal Planet mintiera a todo el mundo, eso no significa que las sirenas no sean reales. Aún así, incluso con todos estos nuevos vídeos hasta ahora, hemos tenido muy mala suerte. El vídeo perfecto siempre parece eludirnos. Por ejemplo, este tipo se topa con Bigfoot con su dron justo un minuto antes de que se le agotara la batería. Y una vez más, acabamos con un metraje que no puede ser una prueba definitiva. Pero a medida que los drones sean cada vez más baratos, y más gente pueda comprarlos, un día de estos podría ocurrir lo impensable, y podríamos obtener por fin la prueba que hemos estado esperando de que los críptidos son reales. Número 12. Un desastre épico. Hace unos años, los drones captaron las secuelas de un desastre de proporciones épicas. Los incendios arrasaron el Amazonas como nunca antes, dejando tras de sí solo muerte y destrucción. Se trató de uno de los mayores incendios jamás registrados en el Amazonas, al menos en la historia conocida. Esto es aún más aterrador cuando uno se da cuenta de que la selva amazónica es una pieza clave para reducir el cambio climático y hacer que la tierra sea más saludable. No solo es una fuente asombrosa de alimentos, agua y medicinas de madera, sino que también estabiliza el clima. Se calcula que en la selva amazónica se almacenan unos 76 mil millones de toneladas de carbono. Es un increíble sumidero de carbono, que toma el carbono del aire y lo almacena bajo tierra. Así que los incendios que dañan la Amazonas podrían resultar perjudiciales para todo el planeta. Lo más triste, o quizá lo más trágico del asunto, es que la mayoría de estos incendios son provocados por personas. Los agricultores de Brasil utilizan el fuego para despejar tierras para la agricultura. Estos incendios pueden descontrolarse fácilmente, sobre todo en época de sequía. En un momento dado de 2019, había 28 mil 892 incendios en la Amazonia. Esto se calculó utilizando una herramienta de control de incendios desarrollada por la NASA. Pero por mucho que hablen los ecologistas, los incendios en la Amazonia continúan. En agosto de 2022, se detectaron 3 mil 354 incendios en un solo día. Durante todo el mes, se registraron 33 mil 116 focos de incendios ilegales. Parece que para los humanos, el dinero sigue siendo más importante que el futuro del planeta. Número 11. Cementerio de bicicletas. ¿Ha visto los horribles cementerios de bicicletas de China? La visión aturde la mente, y es difícil comprender cómo puede ocurrir algo así. El uso compartido de bicicletas es una idea asombrosa que comenzó en la década de 1960 en los Países Bajos. Sin embargo, fue China quien llevó esta idea a la estratosfera, intentando resolver el creciente problema de los desplazamientos, tanto de estudiantes como de trabajadores. De repente, cientos, si no miles de personas que viajaban en metro, tenían la opción de escanear un código QR y alquilar una bicicleta para recorrer los últimos cientos de metros hasta su oficina. La idea parecía ingeniosa, y pronto comenzó una guerra entre las dos principales empresas de alquiler de bicicletas. Intentando ser la mejor, inundaron las calles de bicicletas y redujeron los precios de alquiler. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar. Y la caída de la idea de alquilar una bicicleta llegó con fuerza. Cuantas más bicicletas había en las calles, más difícil era gestionarlas. Así que el Ministerio de Transporte puso en marcha normas estrictas. La repentina contracción que siguió en la industria del alquiler de bicicletas hizo que millones de bicis fueran retiradas de las calles de las ciudades y acabaran en los cementerios. Un videógrafo de Sabi se dio cuenta de la locura que suponía todo aquello, y decidió filmarlo. Visitó más de 50 cementerios de bicicletas, y el metraje resultante acumuló millones de visitas en internet. Esto debería servir como cuento con moraleja, y la moraleja de la historia es que la avaricia no le llevará a ninguna parte. Excepto quizá, a un cementerio. Número 10. Mansión embrujada. Ahora que estamos con el tema de los cementerios, tengo otro vídeo que saciará su deseo de lo tétrico en macabro. No hay nada más terrorífico que una casa encantada. Cada esquina, rincón y grieta oscuros podrían esconder alguna criatura infernal de la noche. Cada sonido puede ser una premonición de los horrores que vendrán después. Empecemos por la casa abandonada del páramo de Denbigh. Si su camino le lleva alguna vez por el páramo entre Denbigh y Bala, podrá ver los restos de una vieja casa abandonada y en ruinas. Esta casa solía ser la torre de vigilancia. Comenzó siendo un simple chalet de madera, pero más tarde se convirtió en una lujosa mansión. En su día se dijo que tenía las mejores vistas de toda Gran Bretaña. Ahora es poco más que un montón de rocas. Sin embargo, los lugareños aún dicen oír extraños sonidos procedentes de las ruinas. Por si fuera poco, pasemos a otra casa encantada cerca de Edimburgo. Esta filmación con dron fue embellecida con una pizca de edición de vídeo. Los drones son increíbles y permiten incluso a los más cobardes entrar en una casa encantada. Mire esta, por ejemplo. Yo me lo pensaría dos veces antes de entrar en una casa así. Imagínese todas las cosas espantosas que ocurrieron aquí. Por aterradoras que sean, es triste ver cómo se dejan en ruinas edificios tan magníficos. ¿Dónde están los propietarios? ¿Qué les ocurrió? Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Número 9. Parque de atracciones abandonado. Una cosa es abandonar una casa antigua, aunque sea una mansión, pero abandonar todo un parque de atracciones, eso es casi inaudito. Sin embargo, aquí estamos. Bienvenidos al parque de atracciones del lago Galluga, o a lo que queda de él. Edificios ruinosos, atracciones torcidas y un almizclado olor a deterioro. Muchos nativos de Ohio, incluido el hombre que creó esta filmación con dron, recuerdan haber ido a este parque de atracciones. Rememoran recuerdos felices que tuvieron aquí y recuerdan que ir allí era siempre un acontecimiento feliz. Los primeros indicios de un parque de atracciones se remontan a 1887, cuando solo era un lugar para hacer pícnics. Las atracciones crecieron y evolucionaron hasta convertirse en varias montañas rusas, atracciones temáticas, un parque acuático y mucho más. Fue entonces cuando la codicia intervino de nuevo y el parque fue testigo de enormes inversiones y cambios. Todo fue en vano, pues ya no era sostenible. En 2007, una vez finalizada la temporada, Cedar Fair, propietaria del parque, anunció su cierre indefinido. La mayoría de las atracciones fueron vendidas o desguasadas. La única que sigue en pie es la Osa Mayor, instalada en 1925. Tras más de un siglo de gloria, el parque del lago Galloga fue abandonado. Algunas partes se han cubierto de hierba y arbustos, y parece irreparable. Sin embargo, alguien pensó en su apertura como atracción embrujada. Desde luego, el parque tiene buena pinta, pero no está claro si tal idea llegará a materializarse. Número 8. Isla Acorazada. Prepárese para un largo viaje porque vamos a viajar a Japón para explorar una de las ciudades más espeluznantes. Hay una pequeña isla a solo 15 kilómetros de Nagasaki, que ocupa la atención de investigadores paranormales de todo el planeta. La isla también es conocida como la Isla de los Acorazados, porque su forma se asemeja a la de un acorazado. Lleva años abandonada, pero quienes la visitan afirman que no está vacía. Según cuentan, los fantasmas aún habitan la isla y esperan a los viajeros cansados. En 1887 se descubrió una mina de carbón en la isla. El primer edificio que se construyó en ella fue una casa de nueve pisos que debía proteger a los trabajadores de los numerosos tifones que azotan la isla cada año. Pronto le siguieron otros edificios. Pero hay un terrible secreto en torno a la expansión de la isla. Todos los edificios fueron construidos por prisioneros coreanos y chinos. Cabe decir que trabajaron en condiciones horribles y que la mayoría de ellos nunca regresó. Por aquel entonces, la isla era conocida como la isla de la cárcel o la isla del infierno. Siguió expandiéndose después de la guerra y alcanzó su punto álgido en 1969 con más de 5.000 personas viviendo aún allí. Pero en cuanto las minas de carbón se secaron en los años 70, la gente se marchó y la isla quedó abandonada. Aún hoy, los pescadores cuentan historias de luces que parpadean en la isla por la noche y ruidos extraños procedentes de ella. Sin embargo, allí no vive nadie ni hay electricidad. La isla acorazada sigue siendo un misterio. Número 7. Socavones. Hasta hace poco, no pensaba mucho en los sumideros. Es como un bache, solo que más grande, ¿no? Pues se equivoca. Los socavones son acontecimientos devastadores que pueden destruir sectores enteros de las ciudades. Aparecen de la nada y se tragan todo lo que tiene la desgracia de estar encima en ese momento. Fíjese en esto. La persona que conducía este coche seguro que no pensaba que acabaría siendo tragada por el suelo en un instante. Con suerte, sobrevivieron. Por supuesto, los coches no son las únicas víctimas potenciales. Este camión y su conductor seguro que tienen un mal día. Los socavones también pueden aparecer en su propio patio trasero e incluso tragarse casas enteras. A veces aparecen en medio de la calle y los conductores ni siquiera los ven. Uno de los socavones más increíbles y a la vez mortales apareció en Fukuoka, Japón. Apareció de la nada y para empeorar aún más las cosas, apareció en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad. Todo el suceso fue captado por un dron y un circuito cerrado de televisión y las imágenes se hicieron virales de inmediato. Por suerte, los japoneses, muy bien organizados, rellenaron el agujero y arreglaron las carreteras en un tiempo récord. En poco tiempo, la intersección estaba mejor que nunca. Aún así, este desgarrador suceso demostró que los socavones son un gran riesgo. Son asesinos silenciosos que esperan el momento perfecto para atacar. Y cuando lo hacen, si por casualidad se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado, no hay mucho que hacer salvo rezar. Número 6. Reparadores de turbinas eólicas. Desde que vi por primera vez el vídeo viral de un hombre tomando el sol encima de una turbina eólica, la imagen se quedó grabada en mi mente. A menudo me inspira la gente que trabaja a grandes alturas. Me mareo si miro desde muy arriba, así que ser capaz de ver tan alto y aún así hacer el trabajo me parece alucinante. No es de extrañar que los trabajadores de la energía eólica estén expuestos a muchos peligros. Cada vez que suben a uno de esos artilugios, se enfrentan a la posibilidad de sufrir lesiones graves e incluso la muerte. Caerse no es el único peligro. Pueden sufrir quemaduras graves por descargas eléctricas y otras lesiones devastadoras. Luego están las turbinas eólicas que se levantan en el mar. En algunos lugares, las olas enormes y los vientos aterradores crean aún más peligro. En tales condiciones, es un milagro que no ocurran accidentes. Así que la gente se dio cuenta de que la tecnología emergente de los drones podría utilizarse para sortear algunos de estos peligros. Con el uso de imágenes aéreas, los equipos pueden ahora llevar a cabo inspecciones visuales de los generadores eólicos sin arriesgar ninguna vida. No solo eso, sino que el tiempo de inspección se ha reducido en un 70%. En comparación con el envío de un humano hasta allí, cada pala de rotor de 45 metros se inspecciona en menos de 10 minutos y es posible detectar incluso las zonas dañadas más pequeñas. Pensándolo bien, este es uno de los trabajos más geniales que existen. Tienes la oportunidad de pilotar un dron todo el día, como si estuvieras jugando a un videojuego. ¿No es alucinante? Número 5. Hospital abandonado. Justo cuando pensabas que se nos habían acabado los lugares encantados, te vuelven a atraer. Esta vez, estamos inspeccionando probablemente el lugar más espeluznante de todos, un hospital abandonado. Basta con mirar este lugar. ¿Puede ser más fácil que esto? Las camas y sillas oxidadas del hospital me recuerdan a los cientos, si no miles, de almas que perecieron aquí. Enredaderas espeluznantes se arrastran por las ventanas rotas, reclamando el espacio para sí. Hay un miedo subconsciente que nos conecta con lugares como este. Es algo que no se puede describir completamente, pero lo sentimos en cada centímetro de nuestro ser. Pero espere. Esto no es solo un hospital abandonado. Fue construido en 1898 como sanatorio para tratar a enfermos de tuberculosis. Por aquel entonces, la tuberculosis era una enfermedad peligrosa que se cobraba muchas vidas. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, fue un hospital militar. Y fíjese en esto. Hitler fue tratado allí de sus heridas sufridas en la Batalla del Salmo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos se hicieron cargo y lo convirtieron en su propio hospital militar. Dicen que un par de secciones del edificio aún se utilizan como centro de rehabilitación para enfermos de Parkinson. Sin embargo, la mayor parte parece una ciudad fantasma. En su día, el famoso y controvertido director Roman Polanski lo utilizó como escenario para su película El Pianista. En la actualidad, se está convirtiendo en una famosa atracción turística. Supongo que a todos nos gusta asustarnos de vez en cuando. Número 4. La rareza a secas. Cuando se filma una casa abandonada o un hospital, incluso uno espera ver cosas espeluznantes. Pero a veces, incluso filmar cosas corrientes puede darle la sorpresa de su vida. Como estos dos tipos que decidieron filmar un autobús escolar abandonado en medio de la nada. No hay nada demasiado espeluznante en un viejo autobús oxidado en un campo, ¿verdad? Bueno, ¿y si hay alguien dentro? Una extraña persona con una máscara sale, e inmediatamente empiezo a pensar en esos espeluznantes payasos que en su día asustaban a la gente de todo el mundo. Luego está la grabación con dron de la persecución del cañón, que es famosa por ser un lugar embrujado por apariciones. Luego está esta, que si le soy sincero, parece falsa. El alienígena parece estar comiendo algo, luego se asusta por el sonido del dron. Existe en el granero, y comienza a seguirlo. Si realmente viera esto, ¿no llamaría a la policía? ¿O al menos al servicio de fauna salvaje? Aunque al principio se emocionaron, los dos parecían muy despreocupados por todo el asunto. Es decir, hasta que el alienígena se acerca a su coche y salta sobre él. La hilaridad sobreviene mientras fingen estar asustados e intentan escapar del atacante. A estas alturas, está claro que solo es un tipo con un traje extraño. Así que felicitaciones a los chicos por intentar hacer un vídeo interesante. Pero aún así, es bastante obvio que es falso. ¿Qué opina usted? ¿Conseguiremos algún día un vídeo que demuestre de forma innegable la existencia de fantasmas o críptidos? ¿O todos son cuentos populares? Número 3. Tribus perdidas del Amazonas. Ya hemos visto que los drones se utilizan para muchas cosas, desde perseguir fantasmas hasta filmar catástrofes naturales. Sin embargo, un tipo decidió utilizarlo para demostrar la existencia de tribus desconocidas en las profundidades del Amazonas. José Carlos Morales dice que el gobierno niega que estas tribus existan. De este modo, las están poniendo en peligro. Estas tribus nunca han estado en contacto con el mundo exterior. Cuando ese contacto se produzca, probablemente será por parte de madereros ilegales y cazadores furtivos que siempre van armados hasta los dientes. Lo más seguro es que se produzca un conflicto, y los miembros de las tribus, por desgracia, tienen pocas posibilidades contra las armas modernas. No solo eso, sino que la posibilidad de contraer enfermedades es grande, y la gente del corazón del Amazonas probablemente moriría de una simple gripe. Algo parecido ocurrió cuando Colón descubrió América. La inmensa mayoría de la población murió no por las guerras, sino por gérmenes a los que no eran inmunes. Así que hay que utilizar un objetivo potente que pueda filmar imágenes con precisión, incluso a un kilómetro de distancia. José Carlos intenta demostrar de una vez por todas que estas tribus existen y que se deben tomar precauciones al entrar en contacto con ellas. Es increíble creer que en el siglo XXI todavía existan tribus que vivan completamente separadas de la sociedad moderna. Viven en chozas de madera y llevan arcos y flechas, básicamente de la misma forma en que vivía la gente hace miles de años. Ahora, con el poder de los drones, podemos echar un vistazo a sus vidas apartadas. Número 2. La antigua ciudad de Sydney. Cuando piensa en Sydney, la primera imagen que aparece en su mente es probablemente la icónica ópera de Sydney. Pero, ¿ha oído hablar alguna vez de otro famoso monumento de Sydney llamado Old Sydney Town? Lo es, o para ser justos, era un parque de atracciones que abrió sus puertas en 1975. Al contrario que los parques de atracciones al estilo americano, la antigua ciudad de Sydney era un museo al aire libre y un parque temático. Se concibió como un homenaje al asentamiento colonial de Sydney en el siglo XVIII y principios del XIX. Impulsó atracciones como Sydney Cove, una recreación del puerto de Sydney. Podía ver desfilar a los soldados y experimentar el estruendo de los cañones y los duelos a pistola y sable. Había un espectáculo que representaba las rebeliones de los convictos. Por si no lo sabía, gran parte de Australia estaba habitada por convictos. Como cualquier otro parque de atracciones, tenía tiendas de artesanía, kioscos, teterías y barbacoas. Supongo que cualquier parque de atracciones australiano tiene que tener una Barbie, ¿verdad? ¿Cómo si no iban a meter una gamba en la barbacoa, eh? Una de las atracciones más famosas era una réplica de un barco llamado Perseverance. Como gran parte del parque temático, esta réplica quedó a merced del padre tiempo, que no fue tan misericordioso como para que apenas se le reconozca ya. Hace unos años hubo una petición para reconstruirlo, pero hasta ahora no se ha hecho nada. La ciudad vieja de Sydney ahora solo está ahí, en ruinas, a la espera de tiempos mejores o de un equipo de demolición. Me pregunto cuál de los dos llegará a ella primero. Número 1. La ciudad fantasma de Chernóbil. Si alguna vez hubo un lugar que uno quisiera filmar desde lejos, ese sería Chernóbil. La explosión de la central nuclear en 1986 fue tan devastadora que toda la ciudad de Pripyat y sus 50.000 habitantes tuvieron que ser evacuados. A partir de entonces, la ciudad y todo lo que había en ella fue abandonado y dejado en ruinas. Antes del accidente, era una ciudad bulliciosa con parques, zonas de juegos, un parque de atracciones e incluso un centro deportivo. Ahora es una ciudad fantasma. Sus numerosos edificios insinúan su antigua gloria, pero incluso ellos han caído en el abandono. Durante mucho tiempo, nadie excepto los científicos podía entrar en la zona. Por suerte, ahora disponemos de drones. Las imágenes increíblemente tristes e inquietantes captadas por los drones muestran un lugar que antaño floreció. Uno de los lugares más inquietantes es La Noria. Permanece en silencio, pero tengo la sensación de que está a punto de moverse en cualquier momento. La explosión que lo cambió todo se produjo cuando los técnicos realizaban una prueba que provocó inadvertidamente la explosión de uno de los reactores. Durante los 10 días siguientes, las llamas enviaron un penacho de radiación a todo el mundo. Más de 50 trabajadores perdieron la vida y más de 120.000 personas en total fueron evacuadas. El futuro no parece prometedor en la zona de exclusión interior, donde se encuentra la ciudad de Pripyat. Todavía hay focos de niveles persistentemente altos de radiación que harán que esta zona sea inhabitable durante miles de años. Por suerte para nosotros, podemos ver lo que hay sin poner un pie cerca del lugar. Gracias a la tecnología de los drones. Gracias por explorar conmigo el apasionante mundo de los vídeos con drones. Esté atento a nuestro próximo vídeo y nos vemos pronto.